Ya estamos con el titular de la Secretaría de Estado de Tributación, Fabián Domínguez. Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Santi, ¿cómo estás? Saludos a toda la gran audiencia. Es realmente un placer, un honor estar siempre compartiendo con la audiencia y contándoles de las novedades tributarias. Es como una doble vía lo de Fabián, porque por un lado es el mirar números que permiten de alguna manera observar que hay un crecimiento en materia de recaudación de impuestos, el impuesto a la renta personal en particular, te voy a pedir después el desglose y los detalles de cuánto se está recaudando, pero por otro lado esa incomodidad que siempre genera el hablar de reformas tributarias o de paquetes tributarios que puedan de nuevo tocarle al bolsillo aquel que ya está tributando y en contrapartida miramos y decimos, pero ¿cuántos no están hoy cumpliendo con la ley como deberían cumplir? Esa es como una doble vía sobre la que hay que transitar siempre desde tributación, Fabián. Sin duda, Santiago, en tributación siempre tenemos una doble cara, una cara de servicio, porque ¿qué es la administración tributaria? Una organización al servicio de la ciudadanía en general, del contribuyente en particular, pero también, a no olvidar, es una organización de represión y lucha contra la evasión fiscal. Esas dos caras en donde por un lado tenemos que educar, por otro lado tenemos que sancionar, tenemos que ser muy amables y muy serviciales con aquel que quiere pagar impuestos, con otros que de repente evaden impuestos porque no tienen la facilidad o no conocen a profundidad cómo pagar, tenemos que llevarles de la mano para que ese recaudo pueda suscitarse. Y bueno, aquellos que hacen lo posible por no pagar y hacen tramoya o acuden a artimaña para no pagar, pues bien, caerles con todo el peso de la ley y cobrarles los impuestos, las multas correspondientes como venimos haciendo hasta hace muy poco, o hasta como venimos haciendo usualmente, y tenemos ya muchos casos judicializados, el caso de los futbolistas que llevamos, les cobramos un buen dinero porque les encontramos en off-site, hablando de fútbol, algunas trabajadoras de la pasarela, la moda, la fotografía, también las estamos investigando en este momento, a un contingente de parlamentarios también, les inscribimos de oficio, les cobramos las multas correspondientes, es decir, un trabajo realmente que es sin descanso, es un trabajo que nos da tregua y nos tiene ocupados la mayor parte del día. Con respecto a ese proceso, digamos, Fabián, cuando a mí me da la sensación, me corregí si es que estoy equivocado, que primero tributación para muchos es difícil de digerir, me da la sensación que cuando se visibiliza diciendo, ahora vamos por las modelos, ahora vamos por los futbolistas, ahora vamos por los parlamentarios, es como que también un mecanismo gancho como para que la cuestión tributaria esté a la vista de todos, que tiene un poco de marketing y de pirotecnia también, por más que pueda llegar a ser un sector que venía olvidado y jugando arco libre, pero en contrapartida permite también que el resto pare la oreja diciendo, ah, mira, nos puede tocar. Sin un poco de eso. Sin dudas. La lectura es muy clara, tu lectura es correcta y en ese sentido estuvimos haciendo, porque los trabajos y los golpes que da tributación no son golpes al azar, no son golpes a ciegas. Una vez que nosotros te notificamos, probablemente es que ya tenemos todo tu prontuario, ya sabemos más cosas y sabemos puntualmente que vos tenés algún tipo de inconsistencia o omisión y que lo más probable es que, digamos, esa notificación que te llegue es ya con un trabajo previo de investigación. Así que a los que le llegan notificaciones de tributación ya sabemos que están en inconducta y lo mejor que se puede hacer es rectificar, rever sus números, pagar los impuestos, porque si nosotros le caemos y le solicitamos más documentos, les vamos a cobrar las multas correspondientes, insisto, como ya vinimos haciendo. Una serie de, una batería de medidas que está haciendo la administración tributaria en este momento por sectores económicos específicos, estamos haciendo control de expedición de comprobantes de venta. Cada primer lunes del mes tenemos cierre de comercios en una campaña que denominamos 3x1. Por cada comercio que cerramos, le cerramos las puertas, le verificamos porque nos emitieron comprobantes de venta en los controles previos durante todo el mes que se hacen. Pero además de eso, porque 3x1, felicitamos a tres comercios que sí cumplieron con la obligación al momento que le controlamos, porque no es que le avisamos, le vamos a controlar. No, le caemos como Juan Pueblo disfrazados de ciudadanos normales, comunes, cuando que realmente somos de la administración tributaria, hacemos una compra en ese establecimiento. Si no nos dio comprobantes de venta, elaboramos los informes, gestionamos una orden judicial, le cerramos. Por cada empresa cerrada, otras tres son felicitadas, una carta de felicitación firmada por el viceministro, una calcomanía en un lugar visible del comercio, una manito así, diciendo, este comercio apoya la formalización. Es decir, una suerte también de estímulo y premio a aquel que cumple. Y bueno, por supuesto, la sanción correspondiente a aquel que no está cumpliendo con su obligación. ¿Cuáles fueron los números respecto a la recaudación en sí, en un comparativo con respecto al impuesto a la renta personal? Bueno, hablemos de la recaudación en general y vamos a la particular del IRP. En los tres primeros meses del año tenemos en promedio recaudados un billón de guaraníes mensuales. Eso es récord. Hasta hoy día eso no se dio que en los tres primeros meses se promedio un billón de guaraníes. Punto uno. Punto dos, la recaudación de marzo a hoy, a unos días de terminar, ya le pasó a la recaudación de enero. Segunda cuestión histórica que nunca se dio. Y tercera cuestión en cuanto a la recaudación del IRP. Tenemos hoy aproximadamente alrededor de 40 millones de dólares recaudados, que es más o menos lo que se recaudó en el año anterior, faltando todavía una serie de contribuyentes, que presenten una serie de contribuyentes en la declaración jurada, porque todavía no lo han hecho a pesar de que ya les venció la fecha. En todo el año pasado se recaudó aproximadamente 40 millones de dólares. Hoy, al mes de marzo, ya tenemos recaudada esa cifra de 40 millones de dólares. ¿Con dígitos todavía faltan? No, no, los dígitos ya, o sea, los vencimientos ya culminaron, pero hay un contingente importante de contribuyentes omisos aún, que van a ser notificados también, invitándoles nosotros amablemente a que regularicen esa situación tributaria. Además de todo eso, después también vamos a empezar los controles para el impuesto a la renta personal, y aprovecho y doy una primicia en tu programa. Lo vamos a hacer por sorteo, Santi. Lo vamos a hacer por sorteo. ¿Viste los sorteadores que hay en televisión que sale el número de teléfono y los dos últimos dígitos con X? Bueno, eso vamos a hacer con los números de cédula. Van a salir el número de cédula, los dos últimos dígitos con X, y abajo van a salir las iniciales. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Carlos Fabián Domínguez Azuaga, va a salir mi número de cédula, los dos últimos números escondidos, y va a salir CFDA. Lo vamos a hacer público, vamos a hacer, por ejemplo, estamos diciendo si vamos a hacer por sectores o vamos a hacer por entidades. Por ejemplo, vamos a sortear, si hacemos por entidades, nosotros vamos a ser los primeros, para darle ejemplo, una cantidad X de funcionarios del Ministerio de Hacienda van a ser sorteados para hacer, con la oportunidad de mostrar que son buenos contribuyentes. Vamos a pedir los papeles, vamos a controlar que se haya cumplido bien renta personal. Y eso vamos a hacer en breve, y vamos a tomar o sectores económicos o entidades, ya veremos cómo hacemos el patrón de sorteo, pero esa va a ser la modalidad de control del impuesto a la renta personal. ¿Cuántos hoy están sumergidos, inmersos en el impuesto a la renta personal? Cerca de 90 mil contribuyentes, 87 mil aproximadamente hay contribuyentes registrados del IRP a la fecha, siguen sumándose, seguimos y inscribimos muchísimos de oficio, alrededor de algo así como 3 mil o 4 mil inscripciones de oficio en el último año, es decir, gente que ya llegó, no nos contó que llegó, nosotros por cruce de datos le detectamos, le inscribimos, le cobramos la multa y obviamente tiene que regularizar su situación. Hoy la administración, con el sistema informático potenciado, tiene mucho más poder de fuego en el sentido que tenemos más poder de cruzar información, eso nos da una visibilidad mayor, y esa es la razón por la cual, por ejemplo, ese aumento de recaudación que yo te hablé recién, imagínate que marzo versus marzo del año anterior, vamos a cerrar con más del 30% de incremento de recaudación, cuando escuchamos que normalmente la gente dice, estamos en recesión, hay desaceleración económica, la recaudación debería bajar, sin embargo está subiendo, uno por los mecanismos de cruces y controles que estamos haciendo, el poder de fuego que tiene la administración, y otro por supuesto, la colaboración de la ciudadanía que se está aportando en este momento en cuanto a su civismo tributario, y no me puedo olvidar también de los profesionales contables que digamos tienen un rol fundamental en esta situación, que me estabas contando que tu contador te puso en conciencia de cuánto tenías que pagar, y bueno, un poco el trabajo del contador también, y ellos son aliados estratégicos, son el brazo armado de la administración tributaria, lo que para la justicia es el abogado, para la administración tributaria es el contador público. Ahora, cuando decís que son cerca de 89 mil, o cerca de 90 mil aproximadamente, dentro del impuesto a la renta personal, cuando hablas de este sorteo, que se pretende realizar, y que lo pretenden hacer por sectores, y qué sé yo, dos preguntas, ¿cuándo lo piensan hacer? y segundo, ¿con qué número de contribuyentes? Bueno, ahí justamente estamos armando los controles, hoy el programa informático, nuestro desarrollador informático, nuestro creativo informático, ya desarrolló, digamos, las bases tecnológicas para hacer eso, ahora la decisión que tenemos que tomar es, por ejemplo, lo vamos a hacer por empresa, por empresa pública, empresa privada, qué línea de acción vamos a tomar, o vamos a hacer, podemos hacer por ejemplo, vamos a meterle a todos los médicos, en un bolillero electrónico, o a meterle a todos los abogados de la matrícula, en un bolillero electrónico, o vamos a meterle a los funcionarios del ministerio XX, en todo un bolillero electrónico, entonces, esos son los parámetros que estamos, digamos, trazando en este momento, para a mediados de año, empezar este tipo de controles. Pero no tienen un total sobre el que dicen, de los 90 mil, este es un número interesante, como para controlar. Por eso te digo, imagínate, si tomamos el Ministerio de Hacienda, nosotros como ejemplo, aproximadamente 2.500 funcionarios, entonces, son 2.500 que van a entrar a un bolillero electrónico, o tomamos, por ejemplo, a ver, el grupo de empresas de Telefuturo, le metemos a todos los empleados, que ya están anotados como contribuyentes, del grupo de empresas de Telefuturo, a un sorteador electrónico, y puede salir cualquiera de ellos. Por decirte, un parámetro sería, vamos a sortear el 5% de cada empresa. Claro. Entonces, si tributación, o el Ministerio de Hacienda tiene 2.500, serían 125 personas las sorteadas, y vamos al 5%. Claro. Y esos son los parámetros que estamos definiendo hoy, para a mediados de año, iniciar también los controles a este segmento. Otro de los puntos que me parece interesante, respecto a la rendición del IVA, del impuesto a la renta personal, es la implementación de los libros. Porque me decían algunos, y hablando inclusive con el contador, me decía, el rigor respecto al control que se tiene hoy, con los libros, es de mayor delicadeza. Sin duda. ¿Y cómo funciona eso, y básicamente su implementación, cuándo y desde qué momento se dio, ya con rigor de cumplimiento obligatorio? Con rigor de cumplimiento. Bueno, realmente el tema hay, los impuestos que tienen libros respaldatorios, libros electrónicos que tienen que presentarse, el IRP, desde este año es obligatorio. Ya el año pasado, con la declaración del año pasado, se podía haber presentado de manera optativa. Tuvimos muy poco, muy poca presentación optativa. Ahora lo hicimos obligatorio, y tuvimos algunos choques con mis colegas contadores, que decían que eso era muy difícil, que era de cumplimiento imposible, que teníamos que suspender un año más. Pues bien, oímos por supuesto el reclamo, empezamos a analizar objetivamente, si efectivamente había alguna razón objetiva para diferir esto, lo hubiésemos diferido. No encontramos Santiago, entonces dijimos que a esa petición no podíamos acceder, puesto que estaban todas las condiciones dadas, y la justificación de que era complejo, para nosotros no era justificación, porque realmente no era muy complejo. Sí, hay una mayor carga de tarea, sin lugar a dudas, pero bueno, hoy de todas las declaraciones presentadas, el 60% más o menos vino con el respaldo del libro. Igual, los plazos para el libro, diferimos hasta julio, es decir, se puede presentar igual, complementando la declaración de rentas que hicieron ahora, porque lo que se quería en principio, era suspender la declaración del impuesto a la renta, para algún mes posterior, y también lo del libro, entonces le dijimos, muy bien, si eso es lo que se pretende, porque la justificación era, ya tenemos todo cargado en Excel, y nos van a hacer transcribir a un libro otra vez, y bueno, presenten el formulario, y después complementen el libro, si así lo quieren. Eso fue optativo, en ese sentido, presentar ahora a marzo, pero ya el 60% de los que presentaron, presentaron con libro, correctamente, y bueno, un contingente de... ¿Y el libro qué les permite garantizar básicamente? ¿Qué es lo que ocurre? La declaración jurada tiene, el registro de tus ingresos en monto, y el registro de tus egresos en monto. Ahora, ¿qué es lo que contiene ese libro? Los comprobantes que respaldan esos montos, que señalan tu declaración jurada. En los años anteriores, y esto lo tenemos comprobado por verificaciones y fiscalizaciones que hicimos, había gente que como no había ningún libro a presentar, y decía, y bueno, total, la administración es muy difícil que me controle, de 70 mil contribuyentes, es muy poco probable que a mí me controlen. Entonces, en el monto de egreso, sobre todo, se inflaba, un monto sin el respaldo documental, y eso hacía que se paguen menos impuestos. Hoy ya, esa posibilidad discrecional se ha minimizado, con el respaldo del libro, que va acompañando a la declaración jurada. Un libro electrónico, obviamente que se presenta, así como se presenta la declaración jurada, eso se presenta a la administración tributaria. ¿Qué será lo que se tendrá que auditar, en estos controles que pretenden ustedes hacer, sobre el total que decía con el mecanismo del sorteo, o no? No, de hecho, los controles ya van a estar dados automáticamente, el libro con declaración jurada, sin intervención humana, hay una posibilidad de cruzar, así que mucho trabajo no hay. No, lo que se va a auditar, son las declaraciones anteriores, que no tenían libro. Entonces, a eso vamos a apuntar un poco, en el marco de los sorteos que vamos a hacer, porque la ley nos permite hacer sorteos, justamente establece que cierto tipo de fiscalizaciones, deben hacerse con sorteos públicos, y es lo que vamos a hacer. Vamos a aprovechar las redes sociales, vamos a convocar a la prensa, el día que vamos a sortear, vamos a mostrar la pantalla de la máquina, vamos a ofrecer de manera transparente, cómo está programado el sistema, para que cualquiera que quiera pueda revisar la lógica de la programación, para que todo quede bien transparente, y que la gestión sea como acostumbra a tributación, de manera, digamos, abierta a todo público. Una de las cuestiones que se le criticaba a tributación, aunque el rol de tributación es recaudar, de alguna manera, es que se pretenda implementar, y ahí me meto un poco a la cuestión de la reforma y compañía, y el paquete de normas, o eventualmente las reformas que se tengan que dar, variaciones en términos impositivos que apunten al que ya está hoy contribuyendo, mientras que hay un porcentaje importante que evade, y en contrapartida, aquel que aporta, ya está aportando para que se siga malgastando la plata pública, y probablemente en el que se siga malgastando la plata pública, tributación me dirá, pero qué culpa tengo yo con la creación de nuevos impuestos, pero en contrapartida, dentro de un debate de un todo, como institución dependiente de Hacienda, o dependiente del Ejecutivo, es como reclamable decir la tributación, me seguí sacando plata para pagar operadores políticos. Bueno, a ver, Santiago, eso es una vieja discusión que está, y son batallas que son reclamos legítimos, sin lugar a dudas, eso no se puede discutir, ahora son batallas que tenemos que ir peleándolas en todos los frentes, porque acá siempre se habla de los impuestos, del ingreso, pero enseguida se saca como justificación el gasto, y por una cuestión de presentación, de diálogo está bien, ahora, desde la perspectiva de maximizar la recaudación al mínimo costo, tenemos que ir mejorando y modernizando nuestro sistema tributario, lo último que podíamos hacer es dejar las cosas como estaban, hoy en esta reforma, que yo utilicé un término en estos días en la radio, que incluso se convirtió en editorial en el día de la fecha, dije, más que reforma, una metamorfosis tributaria, hasta también me hicieron los muchachos en redes sociales con eso, decía algo así como, metamorfosis, jae, 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 mariposa, asumiendo a la aruga y la conversión en mariposa, pero en definitiva lo que estamos haciendo, es que acá no se están subiendo tasas impositivas, antes se están apuntando a las mismas tasas, sí se están potenciando los impuestos, y tratando de reescribir la ley, de manera a que pueda llenar algunos recovecos, que realmente ya quedaba desactualizada la ley, con la modernidad del tiempo, y el transcurrir de, o la modernización de la economía, ejemplo, esto que se estuvo hablando en muchas ocasiones, o por todos los medios, Netflix, Spotify, Uber, Move, es decir, son todas empresas ya adaptadas a la nueva manera de hacer negocios, que no implica tener un establecimiento físico, bueno, la ley tiene que acompañar a todo eso, y de paso también vamos haciéndole más poderosa a la ley, para que pueda, digamos, acaparar y recaudar de sectores que realmente tienen capacidad contributiva, porque hoy vos mirá el sistema tributario nacional, 60% de IVA, o más, ¿qué implica eso? Es un impuesto indirecto, ¿qué quiere decir que sea un impuesto indirecto con la tipología del IVA? Le castiga más al pobre que al rico, el sistema de recaudación paraguaya está sustentado en gente, en la gente de menor capacidad contributiva, porque el IVA es el que lo sostiene, entonces con esta reforma tributaria, a lo que apuntamos es darle más capacidad contributiva a la ley tributaria, o mejor dicho, acercar los indicadores de capacidad contributiva, hacia aquellas personas que realmente tienen que pagar más, hoy con la renta personal así construida como estaba, y seamos sinceros, hacía que nosotros los de clase media sigamos aportando como vos estás diciendo, y aquel de clase alta, la cúspide de la pirámide social, realmente tenga mucha discrecionalidad para hacer muchas deducciones que le permitan pagar casi nada, entonces lo que se pretende hoy con la reforma tributaria, entre otras cosas, es corregir esa situación, y realmente que el que tenga más pague más, el que tenga menos pague menos, y aquel que tiene lo justo para vivir solamente, no pague nada porque si le hiciésemos pagar, le estaríamos detrayendo su calidad de vida, potenciar la ley tributaria en el sentido de dar mayor comodidad impositiva, y sencillez a la hora de liquidar el impuesto, eso que hablaba con Liz Kramer antes que yo entre, el clima de negocio, mejorar el clima de negocio, hoy el impuesto a la renta dirigido a la micropime, le dice, es fácil que usted liquide, usted tiene que sumar ingresos, restar egresos, pero mensualmente tiene que pagar IVA también, y para eso tiene que controlar su débito fiscal, su crédito fiscal, si tiene mayor crédito fiscal, envía al mes siguiente, vamos, yo le voy a estar pidiendo, y con el respeto que digo a mis amigos lomiteros, por ejemplo, ¿le está pidiendo al lomitero de la esquina que me haga eso todos los meses? Es imposible, entonces lo que hacemos ahora es, hacer ese tipo de adecuaciones, para que ese tipo de microemprendedores, pueda tener un sistema de impositivo mucho más sencillo, y que le facilite la vida realmente apuntando a un impuesto único, ¿cómo van a pagar ellos con esta reforma tributaria? ya metiéndonos en tema, van a pagar una suma mensual fija, las empresas que tengan ingresos de hasta 100 millones de guaraníes en el año, que son las empresas chiquititas, y bueno, para no complicarles tanto, se les hace una suma mensual fija, y punto, no es que tiene que estar cuánto vendió, cuánto compró, simplemente una suma mensual fija, multiplicado por 12 meses su tributación del año, pero va a tener que generar facturas en contrapartida, por supuesto, sin lugar a dudas, va a tener que emitir facturas, comprobantes de venta, ¿por qué? porque nosotros los contribuyentes de renta personal, cuando nos vamos a comer un lomito, en ese puesto de comidas, en ese puesto gastronómico de un microemprendedor, le vamos a exigir que nos dé el comprobante de venta, claro, porque si no es fácil que, a ver, yo como el que va a comprar ese lomito, tenga que andar como loco detrás de la factura, pero en contrapartida le esté tranquilo, porque tiene que pagar un monto fijo, y se acabó la historia, pero yo le voy a exigir, y que es lo que ocurre, el mercado le va a ir dejando fuera, la formalización, el brazo formalizador de la reforma, lo que va a hacer, es que, como nosotros estamos exigiendo, en todos los estratos y niveles, si yo no puedo descargar ese gasto, voy a comprar el de al lado, que si tiene comprobante, entonces la idea es, que sirva, y que realmente, en vez de ser un costo, el ser formal, que le sea una inversión, el ser formal, y la conexión con estas otras leyes, este paquete de leyes, le dé un acceso a la formalidad, y que esa formalidad sea una ventaja comparativa, que tenga posibilidad de ir al mercado financiero, y no al usurero, cosas que estamos diseñando, en alianza estratégica, con todas las otras instituciones del estado, en consonancia, con la reforma tributaria, la reforma del clima de negocios, y otros, para hacer más atractiva, la vida económica, en todos los estratos y niveles en Paraguay. ¿Quiénes ingresarían, Fabián, en esta modalidad, de tener un monto estimado, sobre el que tengan que rendir impuestos, independientemente a los facturados? Van a entrar todas las empresas pequeñitas, empresas comerciales, empresas unipersonales de servicio, empresas unipersonales agrícolas, empresas unipersonales pescuarias. Todas, supeditadas, que tengan un ingreso de hasta 100 millones de guaraníes, van a entrar a ese régimen simplificado, que de hecho se va a llamar, queremos bautizarle como resimple, por lo menos eso salió de la mesa técnica de trabajo, dicho sea de paso, felicito a mis colegas de la mesa técnica, que con mucho sacrificio, nos reuníamos dos veces por semana, y fueron aportando ideas muy valiosas a la mesa. No solamente el sector público, gente del sector privado también está involucrada en esto. A mí me parece nomás que puede llegar a ser complicado eso en particular, ¿en qué sentido? Hoy, quien esté en un proceso de construcción de lo que fuera, o que eventualmente tenga un problema con el grifo en la casa, o tenga un problema con la electricidad en la casa, y sabe que tiene que generar facturas, porque después le va a venir el contador y le va a decir, che, acá no me justificaste este gasto, no elige al electricista, que le costó luego encontrar, porque es una barbaridad encontrar un electricista, o un plomero que no quiere venir por cualquier cosa, tiene que ser una obra grande, y que además tenga factura. Te digo por experiencia personal. Sin duda, ocurre, ocurre. Es un tiempo perdido brutal, el tener que buscar un plomero, un electricista que cuente con factura. Es cierto. Y hoy, ¿cuál podría ser la motivación de ese plomero para decir? Yo te lo pinto al revés. ¿Y por qué no tenían factura? Primero, porque tenía que hacer esa presentación de un formulario mensual, más un anual, son 13 formularios, tenía que llevar un libro de registro de compra, otro libro de registro de venta, era bastante complejo, o es bastante complejo el realmente ser formal con la ley actual. Implica mucho control de tributación, control cruzado, en cambio con esto, va a irse, va a registrar, va a tener su RUC, como contribuyente del REC simple, y ya no va a tener que hacer esas cuentas mensuales. Va a ir, va a ir a la imprenta, va a hacer su factura, y va a pagar una suma mensual fija. ¿Qué ventaja comparativa le va a dar eso, a ese microempresario, chiquitito, electricista, plomero, como vos estás hablando? Le va a permitir ser formal, sin mucho costo, como hoy sí tenía, o como hoy tiene algo más de costo, con la estructura tributaria actual. Por eso pregunto cuál va a ser la motivación que va a tener él para facturar en sí, cuando en contrapartida, el que necesita la factura es el que compra ese servicio. La motivación justamente va a tener, la motivación va a ser del que compra el servicio. Hoy, te insisto, ¿por qué no se inscribe un electricista, un plomero? Le sale caro esa inscripción. Tiene que presentar, ya te digo, 13 declaraciones juradas al año, 12 de IVA más una de renta. Tiene que ser la liquidación de dos impuestos, cada impuesto con sus reglas particulares. Entonces, esa estructura le obliga a tener que tener una estructura empresarial ya algo más complicada. Hoy, con este impuesto re simple, él se va a ir, se va a inscribir, y va a emitir factura, pero va a pagar una suma fija mensual, y más nada. Esa es la idea. Bueno, nos quedan dos minutos finales, Fabián, y en estos dos minutos básicamente preguntarte, vos te reafirmás en que no hay ninguna modificación de tasas en sí, en toda esta reforma que plantean ustedes. Son readecuaciones. Son readecuaciones en el marco. Carga impositiva de tasas adicional no va a haber. Se redistribuyen los impuestos. Ejemplo, el impuesto a la renta comercial y de servicios, el IRASIS, y el IRAGRO, se fusionan en un solo impuesto. Con esto eliminamos aquella crítica que se decía que el IRAGRO no paga nada, que el IRAGRO, digamos, contribuye menos de lo que tenía que contribuir, y el IRASIS contribuye más. Ambos sectores van a conjugarse en una sola figura impositiva, en donde van a ser medidos con la misma vara y con la misma carga impositiva. Es decir, el IRASIS tenía algo más de carga impositiva. El IRAGRO pasa a indexarse a esa misma figura, y se le equipara al impuesto a la renta comercial para que ambos paguen las mismas tasas y que ya no se puede decir que uno paga más o menos que el otro. En el impuesto a la renta personal hicimos algunas adecuaciones. Hay algunos temas que están discutidos aún. El tema de las deducibilidades. Resulta que hoy lo que más se discutió, y fue tema incluso de discordia en el gobierno anterior, el tema de la deducibilidad de las acciones. No sé si recuerdas alguna vez ya hablamos contigo de esto. Porque es cierto, la ley permite, está algo mal redactada, y permite que se haga una suerte de doble deducción por las acciones. ¿Por qué? El empresario puede deducir a la hora de adquirir las acciones, y después vuelve a deducir a la hora de vender las acciones. Es una doble deducción que le permite prácticamente no pagar nada. Le sobra algún monto de dinero a fin de año, por sus utilidades que tiene reinvierte en la empresa, puede deducir ahí. Vende sus acciones, vuelve a deducir. Una doble deducción a la entrada y a la salida. Entonces lo que estamos tratando de hacer con esta nueva construcción es que si bien se puedan deducir, o si se permite deducir, que haya una lógica coherencia, y se puede deducir o al entrada o a la salida, pero no en ambos momentos. Fabián, gracias por acompañarnos. El agradecimiento es nuestro, desde la SET de Santi, por el espacio de siempre, y estamos a las órdenes para atender a la ciudadanía. Gracias. Gracias.